Muy bien, ojalá han podido traer algo en que escribir, ya, para poder crecer en esto. Muy bien, no tienes lapicero. Y después de esto, también les quiero preguntar a ustedes lo que están experimentando, si le preguntaron a su pareja o no, de 1 a 10, dónde está su amor, su tanque de amor, o sus familiares, con quien vive, ¿verdad? Hoy día quiero enfocarme en uno de los cinco lenguajes de amor. Y eso es palabras de afirmación. Palabras de afirmación. Cuando uno lee la Biblia, en Génesis capítulo 1, vemos que la palabra es importante. También Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1 dice, la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y después en Juan 1, 14, dice que la palabra se hizo carne. Jesucristo es la palabra. Y cuando Jesús decía a un ciego, vea, veía. Cuando Jesús decía al paralítico con su palabra, levántate, se ponía de pie y caminaba. Cuando le decía a una persona endemoniada y le decía al demonio, vete, el demonio se iba. Entonces vemos que Jesús es la palabra y la palabra tiene poder. Y vemos en Génesis 1, que Dios creó con la palabra. Hizo el mundo con la palabra. Él dijo, haya luz y hubo luz. Él dijo, haya oscuridad y hubo oscuridad. Él dijo, haya Dani Bernabona y hubo Dani Bernabona. Entonces con la palabra, Dios creó al mundo. Entonces cuando tú y yo usamos la palabra, nos volvemos como Dios. Y tu palabra tiene poder para construir, como también para matar y para destruir. Usted es ese fenómeno nuevo de bullying, ¿no? En las escuelas. El bullying es las palabras, oye feo, oye gordo, oye esto o el otro. Es con su palabra que vas discriminando, destruyendo. Y hay personas que se han suicidado por escuchar tantas veces palabras desedificantes. Estábamos leyendo en Efesios capítulo 4. Dice Efesios 4, que no salga de tu boca una sola palabra desedificante. Y a veces, a veces es increíble, tratamos peor a nuestra pareja que a cualquier otro. ¿Verdad? Una otra persona en la calle, hola, como está, mucho gusto. A la pareja, idiota, estúpido, hazlo tú. Y es como que nos llenamos la boca de palabras hirientes. Especialmente al que más, con quien más estamos cerca. Y destruimos, ¿verdad? Es como ese chiste de que una vez un señor quería viajar en el tren. Y él va y quiere un camabús para dormir. Tiene un cuarto donde dormir. Y justo entra una señora que quiere viajar también. Y el señor le dice, sé que no se conocen. Pero si el mismo cuarto, diferentes camas. Y es menos plata. Se miró la mujer al hombre y el hombre a la mujer. Y dice, bueno, ok. Y entraron al mismo cuarto, cada uno en su cama. Y esa noche estaban durmiendo y hubo frío. Y la frazada estaba más cerca a la chica que al chico. Entonces el chico le dice, oye, psst. Psst. Y se despierta Ricardina. Y le dice, Ricardina, un favor, ¿puedes pasarme las frazadas? Y Ricardina, la mía, dice, ¿y qué tal si por solo esta noche hacemos como si tú y yo fuéramos pareja? Y el señor dice, ok. ¿Está bien? Y la señora dice, entonces levántate tú carajo y sácalo tú de allá. ¿Es mala palabra? Y discúlpame, no, no quiero hacer mala palabra. Está en cámara, pucha, y va a estar en YouTube. La cuestión es que le dice, ponte de pie tú estúpido y sácalo tú. Y entonces ese es el chiste. Pero esa es la verdad y esa es la realidad, ¿no? Que a veces entre nosotros, ¿cómo nos basuríamos con la palabra? El lenguaje de amor. Pucha. Y entonces con la palabra desedificante, destruimos y matamos. Pero con palabra lleno de amor y poder y fuerza, podemos construir, podemos llenar de amor a la otra persona. Podemos cambiar el clima de nuestra casa con palabras edificantes, palabras de afirmación. Entonces vemos eso en la palabra de Dios, Génesis 1, Juan 1, Efesios 4. También otro, para que puedan apuntar y ver en otro momento, Hebreos 3, 13. Y en Hebreos 3, 13 dice esto. Animaos unos a los otros día tras día, mientras perdura el hoy. Entonces fíjate varias cosas en esa cita. Hebreos 3, 13. El primero era Efesios 4. Y ahora Hebreos 3, 13. Animaos unos a otros. Entonces la palabra dice, anímense. Anímense. Hebreos 3, 13. Era Efesios 4. Y dice, anímense unos a los otros. Y mira el segundo punto. Día tras día. Esto es de todos los días. De todos los días. Yo predico a mi comunidad. ¿Verdad? Y predico aquí también. ¿Verdad? Y en mi comunidad, nosotros tenemos misa temprano en la mañana. Entonces hay ciertas personas que ya cuando yo voy a predicar, están así. ¿Verdad? Porque es tempranito en la mañana. Entonces yo me siento, pucha, no sé si estoy predicando mal, ¿no? Porque hago dormir. Como también dice otro chiste que dice que uno que manejaba combi en Lima murió justo al mismo tiempo que muere un cura. Y cuando llega al cielo, el que manejaba combi, le dieron un lote hermoso con pájaros y frutales y piscina y quebrada como los boyoc, helados como de dora. Era impresionante. Y para el padrecito, una cosita pequeña, una gatita y un venado. Y entonces el padre dice, oye, yo soy cura, yo estoy ahí que me muero para servirte y todo lo demás. Y este con vista que me iba a misa el domingo. Entonces le explicó San Pedro, es que cuando tú predicabas la gente dormía, pero cuando él manejaba la gente rezaba. Entonces, ese es el pequeño chiste. A veces yo estoy en mi comunidad y estoy que predico y algunos se están durmiendo. Y yo dije, pucha, no sé, algunos están bien atentos, algunos sonrientes, algunos enojados. Pero ahí voy y digo, y me falta que uno de las hermanas o un padre me diga buena humilidad. Y ahí, ok, gloria a Dios. Pero eso lo necesito siempre, ¿no? Esa una vez que me dijeron ayer, no basta. Hoy lo necesito escuchar otra vez. Y por eso dice Hebreos 3.13 El amor es una decisión de todos los días. Y animaos, dice la palabra, día tras día, mientras perdura el hoy. Y creo que uno de los errores que hacemos es pensar en que la pareja no me está dando o que las personas de mi familia no me están dando, en vez de pensar en qué le puedo dar, en qué puedo animar. Y a veces, por yo estar pensando tanto en mí y no recibir yo, me pongo ciego a cómo está muriendo de soledad o de amor mi pareja, o mi familia, o mis hijos. Entonces, los lenguajes de amor nos ayuden porque el que siembra amor, el que siembra amor, cosecha amor. El que siembra amor, cosecha amor. Y si seguimos con el amor día tras día, vamos a cosechar el amor. Y uno de los ejemplos, ¿no? Porque el amor, cuando uno ama, normalmente la otra persona, entonces, tiene deseos de hacer algo por ti. No estoy queriendo manipular, pero el amor así funciona. Cuando tú das amor, normalmente la otra persona quiere dar en retorno. Quiere dar. Entonces, Hebreos 3.13. También quiero que vean Proverbios 18.21. En Proverbios 18.21 dice, La lengua tiene poder de vida y de muerte. La lengua tiene poder para la vida y para la muerte. Proverbios 18.21. También escuchen Proverbios 12.25. Proverbios 12.25. Dice Proverbios 12.25, Un corazón ansioso, cargado, hace que un hombre esté cabismajo, pero una palabra bondadoso lo levanta. Proverbios 12.25, un hombre cansado, agobiado, pero una palabra lo puede levantar. Una palabra bondadoso lo puede levantar. ¿Verdad? Y eso es lo que el amor es capaz de hacer. Y entonces, un ejemplo era que le visitó a un doctor Chapman, el psicólogo Gary Chapman, le vino a visitar una mujer que estaba pasando por su oficina y la puerta estaba abierta y dijo, ¿Cómo puedo hablar con usted? Y dijo que sí y entró. Y le dijo, doctor, a ver, doc, dime una idea. Yo le digo a mi esposo que pinte el cuarto donde yo y él dormimos. Pero son nueve meses que le digo, de forma bonita, de forma brava, de forma lo que sea, y hasta ahora nada. Y fíjate tú, el otro día era un día lindo, no tenía el trabajo, era un día feriado, había sol, tenía la oportunidad de pintar. ¿Y qué pasa? Salgo y le veo limpiando el carro. ¿Y qué hiciste tú? Me acerqué y ¿qué haces tú haciendo limpiando el carro todos los días? No puede pintar el cuarto. Y entonces yo ya no sé qué hacer. Nueve meses. ¿Qué hago? Entonces, el doctor le preguntó si él le dijo dos sugerencias. Uno, nunca más le menciones el cuarto y que quieres que se lo pinte. Número uno, nunca más. ¿Qué? ¿Y cómo vas a ver que quiero que pinte el cuarto? Bueno, nueve meses le tienes diciendo, ¿sí o no? Sí, ya sabe. Número dos, las cosas que sí hace, por favor, agradezcalo verbalmente. Por ejemplo, si él saca la basura, di, amor, gracias por sacar la basura. Eso me ayuda mucho. No le digas, menos mal que ya sacaste la basura y ya había un montón de mosca. Pucha, ¿cómo te demoras? No, dile, gracias por sacar la basura. Si él lava el carro, dile, gracias por lavar el carro. Si él paga la cuenta de luz, dile, amor, gracias por pagar la cuenta de luz. Y ella se salió del cuarto del psicólogo, confundida. Yo no sé cómo esto va a lograr que pinte el cuarto. Pero tres semanas después regresó y le dijo, funcionó. Lo que nueve meses de palabras, no logró, tres semanas de palabras de afirmación logró. Y no es que él le estaba enseñando a manipularle a su esposo, a ver, dile que su pelo está bonito, para que haga lo que tú quieras. No, sino que al dar amor, normalmente el otro entonces siente el deseo de retornar el amor. Entonces, con palabras verbales, podemos construir algo en ellos y hacer algo en ellos. Hay palabras que se llaman palabras de animar, animar. En inglés, a ver si se puede volver inglés hoy día. La palabra es encourage. ¿Quién puede decir encourage? Si pueden repetir, encourage. Muy bien, otra vez, encourage. La palabra encourage en inglés es courage, viene de valentía, coraje, courage. Entonces, cuando uno da una palabra de ánimo a otro, le puedes dar esa valentía que le falta. Acuérdense cómo construyó el mundo Dios con la palabra. En cada uno de mis familiares hay muchas potencias, potencialidades, potencial, hay mucho potencial. Pero a veces falta que una palabra se dé para animar esa parte. Por ejemplo, había una mujer que a ella le gustaba escribir, pero una vez mandó un artículo a una revista y le rechazaron. Ella ya no quiso intentar otra vez. Después de años, después de que los niños un poco crecieron, ella estaba leyendo y escribiendo otra vez. Y el esposo se dio cuenta de algo. A veces nos toma años para darnos cuenta de que las cosas y los logros no es la vida, sino las relaciones interpersonales. Eso es vida. ¿Qué dice Juan 17.3? Juan 17.3 en la Biblia, Jesús dice, esto es la vida eterna, que tengan mucha plata. Perdón, no, eso no, disculpa, me rayé. Juan 17.3, esto es la vida eterna, que tengan muchos trofeos. Pucha, también, yo estoy que, me fallo acá. Juan 17.3, esta es la vida eterna, que te conozcan, Padre, y a mí que has enviado. Entonces, las relaciones interpersonales son lo mejor de esta vida y son lo que nos da la alegría. ¿Qué vale tener todo si mi relación es un hielo? ¿Qué vale tener todo si mi relación es o indiferencia o infierno? ¿Qué vale? ¿Qué vale tener el carro si nunca lo usamos para pasear juntos, para estar juntos? ¿Qué vale tener todo, como dice Jesús, pero perder tu alma? Entonces, las relaciones interpersonales, este esposo se dio cuenta que más importante de sus logros personales, era su esposa. Y comenzó a interesarse en su esposa, y quiso comenzar a leer los artículos que ella escribía. Ahora tenía tiempo para ella, porque se dio cuenta que ella era lo más importante en su vida. Y comenzó a leer sus artículos, y un día entró, y estaba todo animado, y dice, Amor, este artículo está increíble, tú tienes que publicar esto, tú tienes que publicar esto, tú tienes un talento. Y se fue, bueno, esa chica ya no leyó por media hora, sino se quedó pensando en las palabras de su esposo, por media hora, y eso le hizo animar, escribir, y mandar artículos. Y dice el dato que, ella, ¿qué hizo? A ver. Ella, a ver, ¿qué hizo? Bueno, no sé exactamente, pero ella hizo de ahí, aquí está. Ella sometió sus artículos, y varios comenzaron a ser aceptados por las revistas, y ahora tiene un libro que está escribiendo, ya no solo un artículo. Entonces, y eso fue, ¿dónde comenzó? ¿Dónde comenzó? En la palabra de su esposo. Ahora imagínate que su esposo hubiera agarrado y dice, ¡Ja, ja, ja, esta es su estupidez! ¡Ja, ja, ja! Y lo tira, le destruye, se queda con sus artículos. Pero no, él agarró, apreció, y dijo, Amor, esto es bellísimo, tienes talento. Entonces, cada uno de nosotros y sus familiares tiene cosas potenciales que están esperando tu palabra para animar, para poder hacer construir. ¡Qué importante eres tú! Y puedes ser como Dios y crear algo en ellos, construir algo en ellos. Entonces, afirmar, cuando yo digo palabras de afirmación, ¿qué es afirmar? Es hacer fuerte. Para construir, necesito un piso firme. Entonces, la palabra da firmeza al otro, para que pueda construir. Entonces, qué importante desarrollar estas palabras para animar, como dijo, encourage. Y uno, para animar a otro, es importante un punto. Para animar a otro correctamente, tengo que saber lo que desea la persona. Por ejemplo, quizás mi esposa no tiene interés en bajar de peso. Y yo sí tengo interés que baje de peso. Entonces, digo, Amor, yo te animo que vayas al gimnasio. Amor, yo te animo para que no comes esas papas fritas. Mamacita, yo te animo. Eso no es animar. Eso es querer que ella haga lo que tú quieres. Eso no es. Es otra cosa. Ahora, si tu esposa dice, yo quiero bajar de peso, yo quiero hacer ejercicios. Ahí sí le puedes decir, Amor, si tú decides, lo puedes. Y yo te voy a ayudar también. Eso sí es animar. ¿Por qué? Porque ella lo quiere. No es algo que tú le estás imponiendo, ¿verdad? Entonces, animar correctamente significa que tengo que conocer lo que realmente desea mi pareja. Quiere escribir, quiere aprender música, quiere bajar de peso, quiere rezar más, quiere leer la Biblia más, quiere aprender música más y practicar. Amor, entonces le puedo animar en eso. Eso implica conocer a mi pareja, conocer sus deseos, conocer sus intereses. No le voy a animar a la droga, a la cocaína, a la marihuana o al alcohol, pero sí le animo a las cosas positivas. ¿Verdad? Amén. Entonces, a ver, ah, también otra parte importante de las palabras de afirmación. El tono, el tono. Amor, si yo digo, por ejemplo, a mí, mi esposa o mi esposo, digamos, mi esposo cocina un pie de manzana espectacular. Si yo le digo a mi esposo, amor, a mí me encantan tus pies de manzana, no sé si quizás en esta semana será posible que hagas uno con ese tono. La esposa, vamos a ver, sí, puede ser, el esposo puede ser. Pero si tú le dices, oye, 18 años que no haces la pie de manzana, quizás voy a tener que esperar otra vez cada más. Ya el tono ya quita todas las ganas. Una cosa es decir, amor, te amo. Otra cosa es decir, amor, te amo. Como dice el chiste de una pareja, que al principio el tono es bonito. Dice, ay, amor, buenos días, ¿cómo amaneciste? Acá hay un poco de huevito frito con su pancito, tostadas. Y después pasan los años y dice, amor, buenos días, ¿cómo amaneciste? Ahí hay un jugo de naranja. Y después pasan los años, hola, amor, buenos días, ¿cómo amaneciste? Pasan los años, ¿cómo amaneciste? Pasan los años, miras, amaneciste. Ay, sí, seguimos. Y entonces, el tono afecta todo. A veces lo que se escucha más que las palabras es el tono. Uno puede decir, esto me hizo sentir mal. Con un tono, esto me hizo sentir mal. Y es como provocar una pelea. O decir, amor, ¿sabes lo que pasó anoche cuando tú entraste y hablaste un poco duro? Eso me hizo sentir bien incómodo. Ese tono es otro mundo. Y en ese tono hay posibilidades de diálogo. Con el otro es provocar una guerra. Con el tono anoche. Y no el tono de fiesta. Entonces, entrar con un tono es importante. A veces se escucha más el tono que las mismas palabras. Entonces, en palabras de afirmación y en palabras con mi pareja, el tono. También es muy importante saber de que el tono, es que el amor, esta frase, escúchalo. El amor hace peticiones, no demandas. ¿Demandas es una palabra? Como demandar que me hagan algo. ¿Así? Eso es mandar que me haga. Como orden. Palabras de amor son peticiones, no órdenes. A tu niño de tres años, ponte eso para, no. Perfecto, no hay problema, porque es un niño. ¿Verdad? Ahí sí. No, 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 no. Ahí no, no. No hay tortas después de la cena. No. ¿Verdad? Está bien, porque es tu niño, ¿verdad? Él recibe órdenes. Pero tu pareja es tu igual. ¿Verdad? Cuando dicen que Adán fue creado, Eva fue de su costado, ¿verdad? Dicen, no de su pie, para que el hombre le machuque, haga lo que yo quiera, mujer, que yo mando acá. Tampoco de la cabeza, para que le mande al hombre, sí, amor, sí, amor, ahorita lo voy a hacer. Como dice el chiste, ¿verdad? Pero si no, de su lado, como igual en dignidad y acompañante en la vida. Son iguales. Entonces, el amor tiene que tomar en cuenta el tono. Yo no puedo hablar a mi pareja con un tono como si es un niño. Dar órdenes. Y dar órdenes sofoca el amor. Porque un orden tiene que acatar, y si lo acatan no es por amor, sino por temor o culpa. Ay, sí, sí, amor. Ok, lo voy a hacer. O por culpa, o por temor, pero no por amor. Pero si yo hago una petición, ahí sí, el amor es siempre libre. El amor no es coaccionado. No puede ser coaccionado. El amor es libre. Por eso tiene que ser en petición. Quizás yo quiero, hay una santa que se llama Isabel de Hungría. Y ella quería, le rogó a su director espiritual, dame permiso a ir casa en casa mendigando por plata para los pobres. Y ella le mendigó a su director espiritual perdiendo permiso. Porque ella veía a su director espiritual como el que le guiaba, el que le ayudaba a cumplir la voluntad de Dios. Para ella era hacer lo que diga el director espiritual, es hacer lo que Dios quiere. Entonces, por eso ella se dijo, por favor, ¿verdad? Bueno, eso es algo lindo y bello en esa santa. Pero entre parejas, también, pues, uno puede pedir a la pareja. Quizás lo quiero mucho, pero no puedo ordenarle. Pero pedirle, sí. Porque es mi, y así si yo le pido, le doy la oportunidad de amar. Porque el amor es libre. Si yo doy orden, ya no dejo lugar para el amor. Porque el amor no es coaccionado. Se vuelve o culpa o temor, pero no amor. No sé si me hago entender, ¿no? Es importante, ¿no? Y qué importante, y qué duro, y qué difícil. Porque a veces lo queremos. Y a veces sentimos en nuestro derecho, ¿verdad? Pero el tono es muy importante. Entonces, ahora quisiera yo darles unos tips para poder ir de acá con unas ideas. Uno es que tengas un cuaderno. Si tú eres una pareja, y si tienes hijos, o si vives en una familia, como en este caso tú tienes hermanos, hermanas y mamá, un cuaderno con el nombre con quien vives en una página. Entonces, acá tenemos a Eva. Eva pone en su cuadernito una página que dice, Reli, con corazones grandes y estrellitas. Y ahí también tendrás otra hoja que dice, Alexandra, con mucho amor y círculos grandes y sobresaltado en rosadito. Y en esa página pon cualidades positivas de esa persona. En esa página, en el cuaderno, en una página pon encima el nombre de tu pareja, en otra página el nombre de tu hijo, en otra página el nombre... Ahora, si tú no eres pareja y vives en casa, el nombre de tu hermano, el nombre de tu hermana, el nombre de tu mamá con quien vives. Tu papá, el único excluido serían los perritos y los gatos que no entienden. Pero lo que con quien vives. Y entonces pon en eso, comienza a almacenar palabras de afirmación. Porque la persona quizás es como Hitler, pero algo de bueno tiene. Y tiene que mirar lo algo que tiene. Algo tiene que tener bien. Por lo menos respira. Por lo menos puede decir, amor, respiras excelente. Tu respiración es asombroso. Pero algo bueno tiene. Entonces, comenzar a apuntar. Número dos, cuando tú lees en revistas o escuchas charlas de amor, esté atento a palabras de afirmación. Palabras positivas que dicen uno al otro o de pareja o de familiares. Y apúntalo. Porque a veces nosotros no somos diestro. Pero, ¿qué le voy a decir? Amor, ¿tú eres bueno? Amor, ¿tú eres bueno? Y al hacer eso, escuchar y apuntar, comienzo a desarrollar mi idioma y mi lenguaje de amor. Es un lenguaje que tengo que aprender, especialmente si mi pareja es una que es su lenguaje palabras de afirmación. Una manera de saber que tu lenguaje de amor es palabras de afirmación es que te duele cuando no te dicen palabras de afirmación. Te duele. O te duele cuando te dicen palabras críticas o palabras duras. Ahí te estás dando cuenta que eres sensible. A eso significa que tienes lenguaje de amor, palabras de afirmación. Que para ti las palabras son importantes. Que las palabras son importantes. Y entonces ahí nos damos cuenta que eso es mío. Por eso es que cada homilía estoy que espero que ojalá venga la hermana Jana a decirme que fue bonito. Alguien que venga y me diga, estaba bonito, padrecito. Yo digo, gracias. Muchas veces Dani ha sido muy lindo porque él viene con su cajón hermana, espectacular, padre, espectacular. Eso me ha llenado, muchas veces me ha llenado. Que Dani me ha dicho eso. Padre, espectacular. Entonces tenemos que ir desarrollando ese vocabulario para poder decirlo. Un tip también es lo que se llama palabra de afirmación indirecto. Indirecto. Una cosa es directo. Decir, Dalila, me encanta tu sonrisa y tu risa. Tu risa a mí me contagia. Y lo digo de verdad. Y eso es algo lindo y verdad y directo. Esto es indirecto. Un día yo estoy hablando con Dani. Dani, oye Dani, a mí me encanta cómo se ríe Dalila. Cuando ella se ríe, a mí me llena, me contagia. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy afirmando a Dalila, pero a través de su pareja. Y un día Dani va a estar en la casa, va a estar tomando su refresco y dice, oye Dalila, ¿sabe qué decía el padre? Que le encanta cuando tú sonríes. Que le encanta cuando tú ríes. Y eso es una palabra de afirmación indirecta. Y eso a veces cuenta por dos y tres y cuatro. Porque como, wow. Y le estaba diciendo, hablando de mí a otra persona y positivamente es como cinco estrellas. A veces llega al corazón más todavía. Entonces, cuando estás al lado de la mamá, de tu pareja, dile a la mamá, espera. Es maravilloso, Ricardo. Ricardo es maravilloso. ¿Sabe qué? Cuando él se levanta, ya deja de roncar. Pero le dices algo positivo. Pero algo positivo. Y entonces, cuando un día la mamá le dice al hijo, ¿sabe qué le dijo tu pareja de ti? Que tú eres maravillosa. Entonces, eso se llama palabra de afirmación indirecta. También es importante la palabra de afirmación que sea no muy complicada, sino breve. A veces podemos dar palabras y al final ni entendemos lo que han dicho. Tú, me parece que cuando vienes acá, es cosas importantes que tú traes y por eso las personas van por ahí. Y la gente dice y por eso se va. Y la cuestión es que a mí me hace sentir bien y eso es algo muy bueno. ¿Qué? Al final yo creo que dijiste algo bueno. La palabra de afirmación debería de ser breve y directo. Dalila, tu sonrisa me encanta. Cuando tú ríes, me contagias. Claro, preciso y bueno. Y eso es también importante para la palabra de afirmación. Tampoco, depende de la pareja, pero no me tengo que volver un Shakespeare. Amor. Y comienza. Pero muy bien. Entonces, eso es algo importante para tomar en cuenta. Otra cosa es afirmar tu pareja o tu familiar en frente de otros. Eso es bueno. En frente de otros. No, no. Es que mi esposa, como ella, no hay. Como ella, no hay. En frente de otras personas. Eso es algo bueno. No, con mi esposo, yo me enorgullo, enorgullezco de él. Con qué fidelidad está ahí, con qué disciplina. Y siempre, siempre está pagando esto o lo otro. Eso hace que la persona, sí, y se siente bien. Se hace firme. Y entonces, afirmar en frente de otro. También, cuando te dan a ti un honor, cuando te dicen, te vamos a dar aquí a Humberto, te vamos a presentar acá. Este es un, te damos esta medalla y esta cosa. Entonces, ¿qué palabras tienes para decir? Bueno, a mí me gusta agradecer especialmente a mi pareja que siempre está conmigo a mi lado. Entonces, cuando te dan un honor a ti, siempre recuerda de incluir a tu pareja o tu familia como parte de ese honor. ¿Verdad? Parte de ese honor. Porque ellos son parte de ese honor. Incluir a tu pareja, a incluir a tu familia, no, pero especialmente a tu pareja, a compartir el crédito. No van a decir, bueno, a pesar de la mucha crítica de mi pareja, que es una desgraciada, estoy feliz de lograr este premio. ¿Incluir qué? A la toxica. Entonces, finalmente ahí, en esos tips, uno es también, tips, tips. No, no, no. Otra idea también es poder escribir una nota con una palabra de afirmación. Por ejemplo, una vez cuando yo tenía, ahora te voy a decir algo de mi vida. Cuando yo tenía 16 años, tenía una enamorada y ella se llamaba Alejandra, casi como Alexandra. Y ella era de Nicaragua. Entonces, lo que yo hice era comprar 12 rosas. Y era día de San Valentín, ¿no? Amistad, no sé qué. La cuestión es que le pedí permiso a su papá. Y yo fui y puse un rosa en su espejo. Una rosa. Y le puse una nota. Eres bella. Y después puse la, y ahí puse, anda a la cocina. Y en la cocina puse otra rosa. Y ahí puse, gracias por todas las comidas que hemos compartido, son memorias que guardo en mi corazón. Ahora vaya a la sala. Entonces ponía una rosa en la sala. Y ahí una nota que decía, todas las películas que hemos visto, me ha encantado reírme contigo. Ahora vaya a tal lugar. Y así, ta, 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 ta. Y la última decía, ahora vaya afuera. Y ahí estaba yo, con una pequeña perrito que decía, woof, I woof you. Yo te amo. Y entonces, cada una de las cartitas, ¿verdad? Era una palabra de afirmación escrita. Lo bueno de lo escrito es que lo puede guardar. Y lo puede otra vez leer. Lo puede poner al lado de su almohada. Yo por mucho tiempo dormía con mi tarjeta de cumpleaños que me hace mi comunidad. Y cada uno hace una cartita diciendo que, que positivo tengo yo. Y yo lo tenía a mi lado. Yo dormía. Y a veces una, leía cada noche, antes de dormir. Y eso es lo positivo de una palabra escrita. Lo puedes leer una y otra vez. Si te lo han roto, ¿todos? Si te lo han roto. Bueno. Ok. Ahora, yo le voy a hacer esta tarea para terminar. Esta es la tarea. La semana pasada, la tarea era, pregunta a tu pareja, de uno a diez, ¿dónde está tu tanque de amor? De uno a diez. Los que no han escuchado eso la semana pasada, lo pueden hacer ahora. Preguntar a tu pareja. Ahora, si tú tendrías un tanque de amor en tu corazón, como una, como un carro, tiene un tanque para gasolina, y ahí dice la varilla si está en vacío, o si está en mitad, o si está llena, de uno a diez, diez siendo llena, y uno vacío, ¿dónde está tu tanque en nuestra relación? Y ella o él te va a decir, bueno, estoy en seis, y le preguntas, ¿cómo puedo hacer para ayudar a levantarlo? ¿Qué cosa puedo hacer o decir para ayudar a levantar y elevar eso? Amor. Amor. De uno a diez. Y después, dos preguntas, ¿dónde está? Y segundo, ¿cómo puedo hacer para levantarlo? ¿Ok? Ahora, la tarea de esta semana, esa lista, ese, conseguirte tu cuaderno, poner el nombre de cada persona con quien vives encima, y comenzar a poner palabras de cualidad de la persona. Por ejemplo, en el caso tuyo, un cuaderno, y poner ahí en primera página, Dani Bernaola, y poner cualidades, un gran músico, un gran acompañante, una persona que me hace ta-ta-ta, así vas, ta-ta-ta-ta, haciendo la lista. Después, próxima página, Carla, Carla Bernaola, ella es muy buena en tal, muy buena en tal, me encanta su apertura a Dios, me encanta su perseverancia en querer ser confirmada, confirmada, toda la cualidad que ves. Y después, otra que dice Camilita, Camila, y ponen ahí las cualidades de Camila que ves, ¿ya? Y Dani va a hacer lo mismo, pero en vez de su nombre, tu nombre, va a poner Dalila, y va a poner Carla y Camila, y después cualidades positivas, ¿ya? Entonces, primero, el cuaderno, y en ese cuaderno anotar nombre y cualidades. Segunda parte de la tarea, escoger una de las cualidades y verbalmente decírselo a su pareja, dos veces a la semana. Dos veces a la semana, si tienes hijos, también, o en tu caso, hermanos y hermanas, pero dos a la semana, dos a la semana, dos a la semana, y le dices brevemente, a mí me encanta como tú haces tu tarea siempre, muy bonito. Listo, listo, no demoró más de 20 segundos, dos a la semana, y viendo la lista, ahí tienes tu lista, puedes escoger, abre y lee, o abre, mira y díselo. Y entonces, eso sería dos veces a la semana, y también puedes seguir añadiendo a la lista, mantén ese cuaderno, y cuando se te ocurren nuevas cosas, apúntalo, 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 y va a ir aumentando la lista. Porque el amor hace ver, la indiferencia en ciega, el odio ciega, pero el amor hace ver, y vas a ir descubriendo más y más de tu pareja. Entonces, eso sería la tarea de esto, ah, verbalmente, dos veces a la semana, y cuando lo recibes, esta es otra parte, cuando lo recibes, no retornes una palabra de afirmación en ese momento, solamente agradezca y recibe lo que te está diciendo. Porque a veces estamos como, gracias amor, porque tú también cocinas muy bien. De alguna manera ya me esquivé eso, y ya le dije otro. También hay que escoger los momentos. ¿Y cuál me hace usted como Matrix? ¿Ah? ¿Y cuál me hace como Matrix? ¿Como Matrix? Para mí antes no he sido. Entonces, esa es la tarea. Cuaderno, nombre, cualidades, y leer dos a la semana, nada más, dos. ¿Ya? Y tercero, el otro era, cuando te afirma a ti, agradecer, gracias por eso. Y en una hora ya le puedes decir una afirmación, o en media hora, pero ahí en ese momento no, tienes que recibir lo que te están diciendo, ponértelo en tu corazón. ¿Ya? Entonces, voy a parar un momento el video y les quiero hacer una pregunta.